Viaje, justo como se llama Tus curvas el Himalaya Tus pechos caracurón Tu espalda como el Sara Tus ojos como Cancún El viaje por tu figura Panajachel es un lago en Guatemala que es una belleza Tu ombligo Panajachel Tus manos una aventura Tu boca será mi hotel Por eso yo soy de tu piel Nací para ser extranjero Sin visa ni papel Sin ti yo soy forastero Soy forastero Tus venas el Amazonas Tus brazos Guadalquivir Julieta de mi Verona Y hay tanto por descubrir Tus curvas muralla china Tu vientre mi Taj Mahal Tu aliento mi vitamina Mi oxígeno pa' existir Por eso yo no soy de aquí Nací para ser extranjero Tu piel es mi país Tus muslos mi varadero Mi varadero Hay tanto a dónde ir De viaje por tu figura Vivir para morir Abrazado de tu cintura Mi norte, mi planeta, mi país En miniatura En miniatura Subiendo tus cordilleras Mojándome en tu iguazú Mojándome en tu iguazú Los alpes son tus caleras Tus sueños mi capondú Un beso explorador Recorre tu mundo entero De Petra hasta New York De Alaska Tierra del Fuego Tierra del Fuego Tierra del Fuego Hay tanto a dónde ir De viaje por tu figura Vivir para morir Abrazado de tu cintura Mi norte, mi planeta, mi país En miniatura En miniatura Tierra del Fuego Tierra del Fuego Tierra del Fuego Tierra del Fuego Hay tanto de viaje por tu figura Vivir para morir Abrazado de tu cintura Mi norte, mi planeta, mi país Vivir en miniatura Mi norte, mi país